Música Todos hemos escuchado desde pequeños, desde el colegio, la historia de los 14 incas, pero hay una historia poco conocida de otros 4 incas, los llamados incas de Milcabamba. Los incas que cuando llegaron los españoles vieron dura pelea, ellos son los que organizaron la resistencia contra los conquistadores. Y ahora hemos venido al Cusco con las cámaras de reportaje al Perú para ir tras sus pasos. Música